A izquierda levanta, derecha 2, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, ya, a izquierda levanta, hacia derecha 2, 30, izquierda con rasante, 50. Giro a derecha 1, no se ve, para izquierda levanta, se abre con rasante, 50. Corta, rasante, hacia izquierda 5, se cierra, para derecha 4, corta, 70. Derecha 5, se abre, 100. Levanta, derecha 5 con rasante, hacia izquierda 4, larga, por dentro. Hacia derecha levanta con rasante, hacia izquierda 3, corta, para derecha 5, 30. Izquierda 1, 40, derecha 4, por dentro, 50. Derecha 2, 60. Rasante, hacia derecha 5, tarde, 100. Cuidado, izquierda 2, muy larga, se cierra, 1, 30. Derecha 1, larga, para derecha 5, 50. Izquierda 2, mediana, por dentro, hacia derecha 5, corta. Para izquierda 6, cuidado, puente, 50. Izquierda 4, 80. Giro a escuadra, derecha, 200. Rasante pequeña, 50. Izquierda 6, con salto, 100. Derecha 5, tarde, 60. Izquierda 6, con rasante, larga. Se cierra, 4. Para derecha, 3, ya. Hacia izquierda, 4, 30. Derecha 6, larga, 100. Rasante. Hacia izquierda 4, tarde, por fuera, 180. Derecha con rasante, 90. Izquierda con rasante, hacia derecha, levanta, 50. Levanta. Rasante pequeña, 40. Rasante. Hacia izquierda 3, se cierra, 50. Derecha 3, 70. A izquierda levanta. Para derecha 5, corta, con rasante, 120. Izquierda 5, corta con rasante, hacia derecha 5, corta. Para izquierda 6. Para derecha 6, con rasante, 150. A izquierda. A izquierda. A izquierda levanta con rasante, levanta. Hacia derecha, levanta. Se cierra 3, corta. Hacia izquierda, levanta, 30. Salto pequeño, 40. Salto pequeño, 40. Se abre muy larga, 100. A izquierda levanta, en cruce. Para rasante, 50. Rasante, 100. Izquierda 4, 120. Izquierda 4, 120. Hacia izquierda, hacia izquierda, 60. Se cierra, 80. Levanta. Izquierda 6, con rasante, 50. Derecha 3, tarde, 70. Derecha 5, con rasante, 70. Cuidado, izquierda 3. Para puente, no cortar, 40. Rasante, 40. Puente, para derecha 6, 60. Derecha 5, con rasante. Se abre, 50. Cuidado, izquierda 1. No se ve, hacia escuadra derecha, 30. Escuadra izquierda, 60. Rasante, 30. Derecha 1, no cortar, 30. Cuidado, izquierda 2. Se cierra, 50. Izquierda con ras pequeña, 40. Derecha 3, muy larga. Se abre, 150. Salto pequeño, para meta, 50. Izquierda 4, paramos. Vale. Un tiempo de 5 minutos. 27,3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!